¿Esto sucedió en el partido o lo cuenta Diego Revaliati? Se presumía parejo el partido en el inicio, pero fue Cienciano el que asumió el control del juego y el que tuvo las mejores situaciones en el primer tiempo. A partir de un dominio sostenido, buen trabajo en el medio campo, tiene una buena mitad de cancha Cienciano con Givin, con Ayarsa, con Kevin Sandoval. Tiene buen fútbol y le costó a Diacucho encontrarla y meterse al partido. Las situaciones las tuvo en el balón detenido. A partir de tiros libres, muchas faltas de Diacucho en el primer tiempo. Ugarriza tiene esta, casi llega el Echa Álvarez, la termina salvando al final Mendieta. Y uno se quedaba con la sensación al final de los primeros 45 que Cienciano estaba mejor. Esta es la jugada más clarita del primer tiempo, muy bueno lo de Kevin Sandoval. Tiene la capacidad de encontrar a Ugarriza en el área. Ugarriza se toma ese tiempo que necesitaba para definir y es buena la tajada de Cavallotti achicando cuando Ugarriza se había sacado muy bien a Firpo que llegaba para cerrar. No pasó mucho más en el primer tiempo que esto. Ya en los segundos 45 minutos lo emparejó de alguna manera Ayacucho a partir de muchas situaciones divididas, de pelotas divididas. Esta es la única que tuvo Ayacucho. Ni siquiera es una situación muy clara, es un remate de afuera, depósito que se va al córner al final de los primeros 45 minutos. Decía que en el segundo tiempo lo equipara Ayacucho y empiezan a sucederse situaciones más favorables al equipo de Fiori con la aparición de Ardiles, con la aparición de Firpo de alguna manera. Pero en el segundo tiempo Cienciano que atacó menos que en el primer tiempo tuvo situaciones bastante interesantes. Este es un córner a partir de una mano que reclaman, es buena la jugada de Yarsa. Reclaman mano de Paukar en el momento que va a bloquear el remate de Sandoval. Y de este córner viene el gol de Hansel Riojas. Le pega a Gibin, sale Cavallotti, se choca con Ugarriza y el gol de Riojas es muy bueno porque es un control con la derecha y un toque por encima con mucha técnica, con mucha capacidad. Es un jugador, un defensor con técnica de volante a Riojas. La para con una pierna, le pega con la otra. Y yo creo que la quiere poner ahí. De hecho la para con el muslo izquierdo y le pega con la pierna derecha. Un recurso muy bueno de Riojas. Y a partir de ahí empezaron los cambios, empezó el partido a ser muy friccionado y aparece esta inspiración de Villamarín. Otoniel Arce le dijo, te dejé solo, te dejé solo a 40 metros del arco. Se sacó a tres de encima y cuando lo último que esperaba Ferreira era un remate de zurda porque es diestro Villamarín, la capacidad de pegarle con las dos piernas, lo rescata de esa situación. Yo creo que no le cometen falta ninguno de los tres, ni Molina, ni Álvarez, ni Riojas. En el caso de los últimos dos porque estaban amonestados y porque nadie piensa que le va a pegar también desde tan lejos.